Por supuesto que sí, ya se ha trabajado, bueno, se está trabajando hace un tiempo y creo que ha avanzado bastante, me parece muy bien. ¿Considera que hay menos discriminación que años anteriores o falta todavía mucho por hacer? Falta mucho por hacer, falta convencer al resto de personas que generalmente piensan lo contrario. Yo creo que todavía no estamos ahí, en stand-by. ¿En qué sentido lo puede notar? Porque todavía sigue ese tipo de discriminación. No somos tan abiertos de mente como el resto del mundo quisiera. Pero, bueno, nadie sabe lo cerca que lo tiene, entonces, ese es el mensaje, que deberíamos ser más liberales. ¿Considera que hay una brecha generacional, que las nuevas generaciones en este sentido están más abiertas a la tolerancia con las minorías sexuales? ¿Cuáles versus las generaciones más antiguas? Sí, 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 hay un cambio, hay un cambio, pero es que se nota poco. Yo creo que bastante poco, o sea, no deberíamos estar hablando a estas alturas de la vida como si fuera un tema distinto, alternativo, ¿no? No, somos todos iguales, no hay que hacer una diferenciación entre la sexualidad o la decisión sexual de una persona, no es necesario, no debe ser tema. Ahora, ¿considera que las nuevas generaciones son más abiertas a la tolerancia versus las generaciones más antiguas? Sí, absolutamente, ya por suerte los chicos de ahora ya vienen con esa mentalidad, nosotros los que somos los cuarentones ya también tenemos una mentalidad mucho más abierta para decirle a los niños que todos somos iguales, que no hay que hacer una distinción por una decisión personal, es decisión personal de cada persona. Sí, yo creo que sí, paso a paso se va avanzando de a poco en la aceptación de las diferencias que tenemos todas las personas, en realidad no solamente por la sexualidad, sino que por cualquier otra cosa, nivel económico, etc. Así es que bienvenidos los cambios, evolucionando, eso es. ¿Considera que las nuevas generaciones están más abiertas a estos cambios que las personas más antiguas? Sí, siempre la juventud está más abierta a aceptar los cambios que tenemos todos, los más mayores o los más chiquititos, así que también la juventud ayuda mucho.